¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chacalay. Chicos, vamos a ver un nuevo episodio de videos. Ustedes ya saben, suscríbanse, déjenme like, comente, bajo el video y aprieten la campana arriba. Entonces, en el episodio anterior, son otras cosas que son como modificaciones que uno puede sacar haciendo misiones alternativas, pero que yo no las puedo hacer, así que nada es lo mismo. Liberamos la zona de Bantarraya para hacer esta misión, ¿ok? Así que vamos a ir aquí, que es lo que queríamos hacer. Bueno, yo la verdad que voy a hacer todas esas misiones. Yo no sé si estas son las principales, yo creo que sí. No creo que sean las alternativas, yo creo que son las principales, aunque no lo sé. Pero bueno, vamos a ir a hacer eso. Fue bastante entretenido, la verdad, liberar la zona de Bantarraya y difícil a la vez. Así que nada, vamos a tomar esta opción. ¿Qué fue? O sea, yo dije, bueno, quiero terminar esa zona, quiero pasar esa misión. Así que mi objetivo era liberar esa zona de Bantarraya. Me costó un par de episodios poder hacerlo, pero lo logré. Al fin y al cabo lo logré, así que no estuvo tan mal. Entonces ahora, yo me acuerdo que aquí hay como un lugar donde estacionar. Sí, allá está, ya lo ven. Bueno, hay un pequeño lugar donde estacionar. No sé si logran verlo, espero poder llegar y entrar bien, porque voy muy rápido y eso me va a afectar un poco el aterrizaje. No, no creo que pueda, voy a intentar, voy a intentar, es lo mejor que puedo hacer. Mi amor, morí. Quería estacionarlo con todo mi corazón, pero no pude. Se me fue. Se me fue. En collera se me fue. Iba muy, what the fuck. Iba muy rápido. Y aunque quisiera detener un poco la velocidad, la cagué. Y bueno, aquí la verdad que han pasado bastantes misiones. No hemos hecho una, hemos hecho varias. Y pareciera que esta es la última que es por acá, no lo sé. Pero veamos, qué onda. Estos son solo antiguos. Vigila la señal de la mano negra, necesitaremos información para que Rico vaya un paso por delante. Lutz, tú te ocuparás de los barcos. Consigue que Rico pueda entrar y que todos podamos salir. Yo seré el cerebro, obviamente. Y Rodríguez, prepárate. Te ayudaremos en lo que podamos, pero si mueres ahí dentro, morirás solo. Para que quede claro. Así que entro. Apago el modulador atmosférico, consigo la chispa Iden y salgo. Y cuando el electrificador se apague, Sheldon, Lutz y yo nos llevamos los dispositivos de Bavario. Volvemos al barco, nos encontramos, chocamos los cinco y nos repartimos el botín. Creo que no hace falta deciros que solo habrá una oportunidad. Si alguno la caja, sí acabo. Todo el mundo tiene clara su misión. No recuerdo quién te puso al mando, Estocolmo. Pero sí, acabemos con esta gilipollez. No va a funcionar. Pero por qué no? Sincronicemos los relojes. Nos vemos aquí a las 22 en punto. O sea, en este juego no existe el dinero. Los primeros, uno, dos. Lo único que puedes rescatar es como las balizas. Que es como para poder pedir apoyo, cosas para poder irte a pelear. Y tres. Existen una especie de habilidades que solamente se sacan con misiones secundarias. Que es que para mi punto de vista será una mierda. Pues esta es la zona mantarraya. Bueno, que es la isla grande. Caballo de Troya Marino, código FUCSI aprobado. Proceder al muelle 1. Y en la en... Muchas gracias por la entrega. No hay otra cosa paralela más que informes del laboratorio Tire. Y nos aburrimos con monstras. No. Hoy será un día entretenido. Fíjense que tienen como una especie de... What the fuck. El generador ha explotado. En Rusia es buena señal o mala. Aquí Luch no es buena. Es muy poco buena. What? Maldita sea. Qué mierda, güey. ¿Vieron eso? Explotó mi... Mi vehículo de transporte. Rico. Rico, ¿estás bien? Estocolmo, espero por tu bien que no la haya palmado ahí dentro por tu estúpido asalto. Veamos. Recibido, estoy bien. Pero el plan se ha ido al cuerno. Entonces pasamos al plan B. Hay un punto de acceso cerca de tu posición. Vocea bajo la base que tienes delante y lo encontrarás. Entonces dice que... Dice que... Dice que hay un punto de acceso. ¿Dónde estará? No lo sé, pero tampoco puedo... Bucear mucho rato porque... Después me termino orando. Es una mierda esto, güey. Como cualquier persona, güey. Déjenme... Déjenme ordenar esto bien. Y ahora sí. Deberían permitirte abrir todas las puertas de los que no lleves. Entonces... Vamos a ver... ¿Qué es esto? Pareciera que acá no hay nada más. Así que todo bien. Por lo menos no los han descubierto. Porque el plan era bueno. Hmm. Ok, ya los descubrieron. Ya los descubrieron. Así que ahora mismo. Aquí está. ¿Qué han dado? Entonces... Supuestamente... Vamos a ver porque... Hasta el momento está todo tranquilo. Y va a salir el nivel de alerta 1. ¡Vaya desastre! A lo mejor esta puerta necesita una ayuda. ¿Qué puerta? No sé. No, no, no lo sé. Ah, 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 ah. Veamos. Ahí hay mucha electricidad. Eso no tiene buena pinta. Mejor lo apago. Tendré que apagar esa cosa para acercarme. Ah, 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 ah. Ah, morí. ¿Por qué? Bueno, seguramente por los rayos. Supongo que aparezco ahí. No estoy seguro. Establece el suministro. Entonces... Supongo. Sí, claro. La única forma de acercarte es rompiendo esos generadores. Aquí todo es romper, así que... No, no me imaginaba más o menos eso. No 100%, pero... Energía restaurada. Todos los sistemas conectados y estables. ¿Qué? Aquí hay alguien. Posible presencia hostil en el sector. Voy a investigar. Ahí. El agente está aquí. Razen. ¡Espera, no te ha hablado! ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Gracias! Se salían dos, creo. No había más. Y aquí hay... Unos cuantos... en la cabeza en la cabeza vamos a ver qué onda estamos bien estamos bien estamos bien caliente caliente entonces realmente estas balas son muy buenas cuando disparas a la cabeza son geniales y entonces ahora hackear esta puerta a cualquiera otra y estamos entrando este debe de ser el sitio me voy a echar para atrás porque obviamente me están matando entonces quiero ver dónde hay porque la verdad que no quiero que me maten y no voy a ir tan larga distancia de disparos probablemente ese tipo ya me a ver a qué hay que hacer no lo sé fíjense ese huevón de mierda este es un espejo que abajo está abajo está la recagada así que tengo que tener mucho cuidado helicópteros helicópteritos no los había visto se van a romper esos helicópteros eso es muy bien eso no está tan mal para nada, para nada, está bien la verdad que ahora fue no recargar siempre acá te mantiene fresco aunque lo que me parece raro es que ya lo tomé o sea, no tomé este sitio pero tomé el resto no ha funcionado, ahí está, por fin la chispa Iden de dónde, dónde, dónde ah, por este lado si, esto es un arma entonces ahora cómo salgo y ahí como que este encuentro una salida la realidad ahora es cómo mierda salir ahí se abrió una puerta así que, ahora, ahora con esto me puedo mover un poco más rápido entonces estoy acá y ahora aquí anda Moscú, Estocolmo, Houston tenemos un problema y de los gordos ¿tú crees? ¿cómo nos han descubierto? Rodríguez, vamos a necesitar tu ayuda cúbrenos y a ver dónde están no te preocupes, te cubro mano negra esta es chispas que entretenida no pierdas el culo, princesa estoy un poco ocupado con esta puñetera puerta entonces déjeme moverme en helicóptero un poquito muy fácil, ¿no? ahora wow me voy a noventar voy a morir voy a morir si no casi muero entonces yo creo que por lo menos acá voy a necesitar balas de verdad uh va a explotar va a explotar eso va a explotar bien píllalo y en marcha wow eso es lo que no quería que explotaron al final explotó se explotó la huevada de mierda ya ok entonces ahora si necesito de dónde de abajo De abajo, ok ¿Adónde, weón? Mierda, esta arma es una putada, weón Tiene que recargarse, pero es una putada igual O sea, cualquiera que quiera meterse conmigo aquí en este momento, vale mierda Os voy a tener que moverme Un poco para allá Eh, voy a Entonces Por lo menos, a los humanos es un poco más difícil agarrarlos con Con esta Con esa arma que en realidad que es Bastante power Bastante power la verdad Fíjense que igual hago daño, o sea, no puedo decir que no Pero Si quiero darle como Directamente al tipo Tengo que Conocer con un arma normal Es la única forma Entonces tengo que defender a estos tipillos Esta arma Se los juro que me va a Hacer feliz Mucho tiempo Casi me caigo Casi me caigo Entonces ahora vienen Los botes Ehm O sea, con esta Si me quedo con esta arma todo el rato Por decir así Eh, voy a Hacer muy fácil Las invasiones Y las cosas Así que Va a ser Va a ser muy Entretenido Entonces creo que estoy un poquito Lejos Así que me voy a acercar un poco Me quiero acercar un poco Espero llegar Desde aquí a allá Igual las he defendido Bastante bien Así que no creo que Tengan mucho problema La verdad Con Con nada No sé dónde está La verdad Ah, ok Allá Ya lo vi Tengo que ir para allá Ahora, ¿no? Tú, 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 tú Realmente me gustó mucho el arma Y está muy buena Para poder matar tanques Y cosas de bases Y cosas por el estilo Con esa arma Realmente voy a Causar furor Entonces Ah, y para eso Era esta lancha Que en algún episodio Nos robamos Y ellos la mejoraron Entonces Obviamente nos van a atacar Esto no es No es el final Así que da lo mismo Y a la velocidad Que van ellos Por lo menos Van a una velocidad Lentísima Son tres o cuatro Kilómetros Que hay que avanzar O sea Vamos Fíjense que yo puedo andar Muchísimo más rápido Entonces no sé Si acelere Yo tal vez Ellos aceleren Te esperas Veo helicópteros Parcos Un montón Es la flota De la mano negra Al completo Nos ha escapado Sheldon Sheldon Dijiste que iban De camino A Sudamérica O algo Menuda información Eso se suponía Que harían ¿Cómo iban a dar? Uh, qué rico Buen Y ahora ¿Qué hacemos? Nada Tranquilos Tengo otro plan Sabía que fallarían Los planes A, B y C Aquilo La flota rebelde Viene hacia aquí Estaremos bien Y Luch Nos salva el peñejo ¿Quién iba a imaginar? Tengo controlados A los rebeldes Vosotros Llevate el Bavarium A un lugar seguro Por aquí van a explotar Cosas Recibido Rodríguez Nos vemos pronto Y enhorabuena Luch Bien jugado Genial Entonces ahí tenemos más Por allá Realmente es increíble La velocidad Que disparan los misiles Y más encima Son tele dirigidos Así que Es lo más Impresionante Que he visto En el nivel Por lo menos En este juego Los dos pájaros De un tiro No No iréis A ningún sitio Que os quede Claro ¡Vamos! 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 Supuestamente estos grandes deberían de morir con eso Los está reventando a misiles Ahora vienen más aún, se va a hacer más largo el episodio porque obviamente no es falta esto Está brotando un poco de humo mi barcaza ya, o sea, que tampoco estamos tan bien Espero que este sea el último ataque de la flota la verdad Me parece extraño un poco que no les haga nada A los grandes por lo menos O muy poco daño, la verdad Por lo menos Qué mierda Y nos faltan los helicópteros que están allá Que eso creo que es lo más fácil que hay Fíjense que por lo menos Está todo su día Qué genial Miren, se le abrió la tapa ahí abajo ¿Cuál será el punto de encuentro? Vamos a irnos al punto de encuentro a toda velocidad Quedó bastante herida en la nave Pero es bastante buena Son 6 kilómetros Bastante En una barcaza normal Te demoraría bastante rato la verdad Así que vamos a finalizar esta misión Y se acabaría el episodio Así que vamos a ver Lamentablemente nos vamos a demorar bastante Así que En llegar por lo menos Ojalá que pueda conservar esa arma también que hemos sacado Porque esa arma es buenísima Tal vez no es buena contra todo ese ejército Pero sí es buena Contra lugares que uno quiere capturar En serio Porque en la tierra no te va a salir tanto O sea, en Por decir Tierra En la tierra En el terreno No te va a salir tanto ejército La verdad Como en el mar Ya faltan 2 kilómetros Ya no es tanto Pero ya le hemos quitado una gran parte Del Bavarium Y un lugar grande La verdad Falta súper poco para llegar Un kilómetro Un kilómetro ¿Es acá o será en el otro lado? No sé No, es acá Ahí sí es aire Vamos a ver Un plan brillante Y solo ha fallado Tres veces ¿Dónde está Sheldon? Está bien Dice que se retrasará Está de camino con su parte del botín Yo digo que no lo esperemos Acabemos con esto Como habíamos acordado Repartimos entre tres Rodrigue ¿Seguro que no te interesa? No Estoy bien Vosotros los necesitáis más Escudos portátiles de Bavarium de primera Producidos en masa Y con un isótopo estable de Bavarium Los rebeldes de Medici Los aprovecharán bien ¿Qué narices? ¿No hay más? Pensaba que habría cientos Mira Aquí hay una nota Mis disculpas, amigos Órdenes de la agencia No podemos permitir Que cualquiera le ponga las manos encima Un escudo de Bavarium Pero sé que lo entendéis Y que sabéis que ha sido una decisión difícil Para hacer Atentamente Vuestro amigo Sheldon Sheldon es un hijo de perra Vaya hijo de puta Se es un hijo de puta Así es la vida O eso O ambos deberíamos dedicarnos a otra cosa No es que yo sirva Para hacer otra cosa Ni yo Y tampoco quiero Ni yo ¿Sabes, Sheldon? Estamos aquí sentados Como un par de tíos normales Pero te diré una cosa Si me traicionas Como has hecho con todo el mundo Hemos sacado Hijo de perra Como le han dicho Hijo de puta La wea Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya saben Suscribanse Y no se pierden ninguno Y ya nos faltarían Fíjense aquí Qué curioso Esta misión Esta misión Y acá esta misión Es curioso Me faltan esas de ahí Por lo menos Y ahí tengo unas Que no me las puedo tomar todavía Pero Por lo menos Ya bueno Hemos avanzado bastante Así que eso Les dejo un abrazo Cuídense